Tenemos nueva noticia de Rock and Lee, me habéis preguntado mogollón, aquí tenemos el nuevo evento de Halloween con nuevos objetos, nuevos coches, todos esos objetos para conseguir de forma gratuita, el nuevo evento va a ser una pasada y os voy a contar todo acerca de él, quedaros hasta el final del vídeo, let's go! ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y Rosary, bienvenidos a este nuevo vídeo de Rock and Lee News, acaba de salir ahora mismito esta noticia, me habéis preguntado mogollón, del nuevo evento de Halloween de Rock and Lee, va a haber una colaboración con Ghostbusters, con los cazafantasmas, la famosa serie de los años 80, puede ser? Eh, I don't know, no estaba vivo, lo que sí sé es que va a ser una tremenda pasada, lo primero de todo que te quiero pedir, compañero, suscríbete, te estoy contando la noticia justo en el momento en el que ha salido, semos de los primeros, eh, así que tú no estás pendiente, yo te aviso las noticias y así no tienes que mirar, oye, cuando salen las noticias de Rock and Lee, yo te lo comento todo. Bien, eh, lo primero que vamos, eh, que vamos a hacer, porque tenemos vídeo y todo, creo que va a ser ver el, ver el propio vídeo, ¿vale? No lo he visto, me gusta que veáis mi reacción justo en directo y luego vamos a comentar, eso sí, os voy a resumir todo el texto este aburrido que hay por aquí, porque hay muchísimas cosas de las que hablar, ¿vale? Así que, lo primero de todo, vamos con el vídeo. Lo tengo preparado, let's go, ¿eh? ¿Cómo que fallgáis? ¿De fallgáis nada? Vamos a ir, me han funado. Ojo. ¿Vale? ¿Es el clásico aparato de los jazos fantasmas? ¡Oh, yes! Con el coche que ya hubo hace un tiempo. El 20 de octubre, juégalo for free. Y ya está. ¿Hola? 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 ¿Este es el vídeo? Pero bueno. ¿Pero qué laberuzos son estos? Pero, 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 o sea, quiero decir, el evento trae mogollón de cosas. ¿Me da a entender? No sé si a vosotros, eh, que, que han llegado justo de tiempo. Es en plan, eh, familia, que han, eh, eh, o sea, no sé, no está muy currado el vídeo, se lo suelen currar. Creo que ha llegado justito de tiempo, porque, como os digo, el evento trae muchas cosas. Así que hemos visto, eh, ciertas cosas interesantes, como que vuelve de nuevo el Ecto 1, el coche de los cazos fantasmas. Pero bueno, pues nada, eh, no os preocupéis. Yo os cuento absolutamente todo lo que viene, pero me esperaba un vídeo bastante más impresionante. ¡Me han roto el corazón! Bien, eh, en este evento de Halloween va a haber una colaboración con Ghostbusters. Eh, ya sabéis que en el pasado evento hubo una colaboración con Stranger Things, así que ahora con Ghostbusters me parece bastante bien que haya este tipo de colaboraciones. El evento va a sucederse de la misma forma que se ha sucedido el evento de Fortnite de Yamarama. Va a ser de exactamente la misma mecánica, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a ir, eh, completando desafíos poco a poco para ir consiguiendo objetos del evento. Este tipo de eventos me gustan mucho más que los que hacían anteriormente, que simplemente era conseguir caramelos o una moneda de eventos. No sé, eso me parece aburrido. A mí, lo de los Challenges, me mola. Eh, esto está muy guapo y, bueno, vas a poder conseguir ruedas de Ghostbusters. Eh, bueno, ya lo he visto del Slimer Topper. Aquí está, lo tenemos. Eh, Moquete se llamaba en español. No sé cómo se llamaba en vuestro país, pero, bueno, pues este bicho se le llamaba Moquete. Eh, bastante guapo el Decol, muy fresco. Habrá que ver también, por supuesto, el tema de los turbos. Este, eh, este Topper también es nuevo. Y estas son las ruedas de las que están hablando de los cazafantasmas. Eh, luego vamos a ver el resto de objetos que los tenemos en la parte de abajo. No, no os preocupéis, ¿vale? Check out the Slice of the Vlog, que sí. Ok. Eh, algo muy guapo. Algo muy guapo. Vamos a poder conseguir calabazas doradas. Ojo con esto. Las calabazas doradas son como las antiguas cajas, como los drops de ahora. Y cuando tú consigas una calabaza dorada, cuando la abras, vas a conseguir objetos de unas determinadas series. En este caso nos dice aquí que los objetos que vamos a conseguir son de la serie Turbo, Nitro y Vindicator. Ojo, porque ahí hay grandes objetos, ¿eh? Eh, cuidado con las calabazas que nos pueden reportar objetitos gratis de una forma súper sencilla, ¿no? Habrá que ver si estos objetos son o no tradeables. Pero ya de momento nos están dando objetos gratis. Todo lo que sea gratis en Rocket League, yo lo celebro para mis paras y dinero. A tope. Bien, dos cosas más del evento. Eh, va a haber unos modos de juego especiales mientras el evento esté, ¿vale? Que por cierto, ya habéis visto que sale el 20. Sale exactamente el 20, que es mañana, a las 6 de la tarde, obra española. Ahora, vamos a hacer un directo especial, eh, celebrándolo, viéndolo, así que lo vamos a gozar mucho y muy fuerte. Veníos al directo, seguidnos por Twitch. Bien, ¿cuáles son los modos de juego? Eh, que me emociono mucho. Eh, siempre es que los directos de los eventos están todos muy guapos, así que, eh, de veras pasaros. Vamos a jugar un nuevo modo de juego, evidentemente. Haunted Headseeker, que es un modo de Headseeker que han modificado. Eh, y aquí dicen New Haunted Urban Arena, que entiendo que, que es, eh, lo que hemos visto en el vídeo. Es, básicamente, la, mmm, la arena, bueno, es decir, el estadio del, el tren, eh, se llama así Urban Stadium, que sale el tren y demás y tal. Pues lo han debido modificar un poco, así como encantado y demás. Ya os digo, en el vídeo, que lo tengo aquí, no se ha visto demasiado, pero bueno, supongo que, ah, mira, sí, sí. Si os fijáis, como que le han tocado un poquito el tema de que haya, eh, rayos y demás y tal. Pero bueno, parece una modificación menor. Ah, menor en cuanto a, en comparación con la que le hicieron a el estadio de otoño en el pasado evento, ¿no? Pero bueno, eh, no sé. Menos es más, creo yo. Si la modificación es así curiosa y demás y tal, estará interesante. Probaremos este nuevo modo de Haunted Headseeker y el de Spy Razz, que es el de las espinas, que es como Rubik y está guapísimo. Eh, más cositas que debéis de saber, importante, eh, y es que va a haber, además de los objetos gratuitos, objetos en la tienda que van a ir saliendo a lo largo de todo el mes. Importante, por supuesto, señores, código Rostri en la tienda, ¿vale? Apoyar el proyecto, que es importante y no os cuesta dinero. Eh, estaremos atentos a la tienda, estamos avisando a través de nuestro Discord todos los días con la nueva tienda. Y, nada, pues estaremos atentos a ver si sale algo interesante, algún objeto pintado, alguna rueda guapa. Eh, el otro día salió de explosión de gol, eh, el, ¿cómo se llama esto? Bueno, la explosión de la muerte, que es algo que nosotros conseguimos hace mucho tiempo, pero para las personas nuevas en el juego, pues no tenían otra forma de conseguirlo. Bueno, y, eh, también va, también se va a poder conseguir el, el coche Esto 1, que es el que habéis visto. Eh, vamos a ver cómo se va a poder conseguir. Pa, 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 pa. Mm, mm, mm. Sí, dice que vamos a poder, eh, encontrar objetos de Ghostbusters. Vale, el Item Shop, ¿no? Ok. Vale, o sea que el Esto 1 se va a poder conseguir en la tienda. Ja, ja, ja. Son listos, son listos. El coche se va a tener que pagar. Eh, yo ya lo tengo porque ya me lo compré en su época. Así que, nada, eh, estos días jugaremos con él, haremos un poquito de review. La verdad, a nivel visual es excepcional, es, tiene muchísimos efectos, uno de los coches más currados. Eh, y eso, es uno de los coches con licencia que han vuelto a la Item Shop y dicen aquí, And we are looking into bringing previous licenses back cars to, cars back to. Menudo inglés de Harvard, pero esto es muy importante. Ojo, porque dicen que están buscando traer los coches con licencia que había antes a la tienda. Coches con licencia como el Batmóvil, por ejemplo. Coches con licencia como el Nissan, por ejemplo. Ojalá, ojalá, ojalá los coches con licencia que tenían anteriormente los traigan aunque sea a la tienda. O sea, que la peña pueda conseguirlos, ¿no? ¿Qué menos, no? ¿Cuándo, Rostri, cuándo? Eh, Kikos Tomorrow, mañana, a las 6 de la tarde, tenemos el evento. Lo haremos en directo y vamos a echarle un vistazo. Eh, ah, bueno, ¿y cuánto dura? Sí, importante. Hasta el 2 de noviembre. Es decir, que tenemos ahí, pues, oye, pues unos 12 días, un par de semanitas bastante frescas para poder conseguir todos los objetos del evento. Eh, vamos a echarle un vistazo a los objetos, pero ya los habéis estado viendo antes, si no me equivoco. Eh, en el momento en el que salgan, chicos. Eh, bueno, mañana. Mañana tendremos, eh, en el directo veremos cuáles son los challenges. Y subiremos un vídeo, eh, como los que subí del evento de Yamarama y demás y tal, explicando cuáles son las mejores formas para pasarse todos los desafíos, todos los challenges, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Estas ruedas están muy guapas. Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan. Eh, este topper, un clásico, ¿no? El del cazafantasmas. Este banner me gusta mucho, que es de Electo 1. Eh, no sé si se podrá conseguir por el evento, yo supongo que sí. Y bueno, y estos son, estos son todos los objetos. Electo Plasma Boost, un clásico, eh, el banner. Y además de los que hemos visto, aquí, por supuesto, el Slimmer Topper, Moquete, mi amigo. El, eh, Poppy Fresco. Además de estos objetos, van a salir objetos de los pasados Halloween, ¿vale? Así que tenemos que estar muy, 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 muy atentos a la tienda. Y nada, señores. Esto ha sido el vídeo. Lo hemos clavado 10 minutos. Estoy full felicidad. Rosdry hoy come. Y nada, guapetones. Eso sí, deciros que muchas gracias por el apoyo. Vamos a estar atentos. Vamos a ver si este evento está a la altura de lo que tiene que ser un evento de Rocket League. Y lo probaremos mañana en directo. El vídeo de hoy, que era un vídeo muy guapo y muy polémico, os lo dejo para mañana. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!